Buenos días jóvenes, el sexto de primaria. Vamos a dar inicio al estudio de la materia matemática con el tema de descomposición de una cantidad en sus factores primos. Este tema lo hemos visto el año pasado, pero ahora vamos a tenerlo a la memoria para poder resolver fracciones. Atendamos, por favor, pongamos atención a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, hallar el máximo común divisor. Tenemos primero que analizar la palabra máximo. Máximo significa el número más grande común. Ya lo vimos el año pasado. Común significa repetido. La palabra común en matemática significa que esté repetido en dos o tres cantidades y que sea divisor, que sea exacto, que divida exacto. Por eso se dice máximo común divisor. El número más grande que sea divisor de dos o más cantidades. Aquí les pongo un ejemplo. Ustedes van a acordarse lo del año pasado. Acá dice allá. Era el máximo común divisor de 40, 30 y 12. Entonces yo voy a hacer cada número, lo voy a descomponer con una raya al lado. Ya al lado derecho van a ir sus números primos. Los vamos a descomponer estos números. Los vamos a deshacer hasta llegar a la unidad. Eso se llama descomposición. Vamos a empezar con el número 40. Gracias a la divisibilidad, yo puedo saber que este 40 se puede sacar la mitad o se puede dividir entre dos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley dice un número es divisible por dos cuando la última cifra termina en cero o cifra par. Entonces como esta termina en cero voy a sacar la mitad y la mitad de 40 me da 20. Y sigo con la misma ley porque el cero me da la oportunidad. 20 es un número par. Por lo tanto puedo sacar, volver a sacar la mitad. 20, la mitad de 20, 10. 10 también, también termina en cero. Por lo tanto vuelvo a sacar la mitad de 10 me va a dar 5. Y aquí veo que 5 es un número primo. Acuérdense del año pasado, la tabla de los números primos. 5 está considerado como un número primo. ¿Qué significa? Que sólo puede dividirse con él mismo. Entonces tengo que poner acá al lado derecho 5 y digo 5 entre 5 a 1. Entonces fíjense que el número 40 se ha descompuesto hasta llegar a la unidad. Se ha descompuesto. Entonces esto mismo lo voy a escribir en forma de potencia. Acá abajo. 40 se ha descompuesto. 2 al cubo, porque son tres veces el 2 que estoy repitiendo, por 5. Así lo van a dejar hasta sacar el máximo común. Todavía no he sacado. Vamos con el número 30. Igual, como termina en cero, tengo la facilidad de dividir entre 2. Voy a sacar la mitad. Pongo al lado derecho del 30 un número 2 y saco la mitad de 30. La mitad de 30 es 15. Acá ya no puedo sacar la mitad porque no termina en cero ni termina número par. Entonces inmediatamente pienso en la divisibilidad por 3. Y un número es divisible por 3 cuando al sumar sus cifras está en la tabla del 3. Y 15 está como resultado en la tabla 3. Por los datos saco la tercia. Y tercia de 15 es 5. 5 es un número primo. Sólo se divide con el mismo. Entonces acá al lado derecho pongo el número 5 y digo quinta de 5, 1. Entonces fíjense, así se descompone un número. Por eso dice el título descomposición. Para hallar el máximo común divisor. Entonces ahora inmediatamente formo ahí abajo. 30 se ha descompuesto por un 2, un 3 y un 5. 30 se ha descompuesto por un 2, por un 3 y por un 5. Y se pone el signo de por porque son factores primos. Son números que se multiplican. Y fíjense, 2, 3, 5 son números primos. No puede ir otro número que no sea primo. Vamos con el número 12. La mitad de 12 es número par. Como es número par, puedo dividir entre 2. La mitad de 12, 6. 6 sigue siendo número par. Vuelvo a sacar la mitad. mitad de 6, 6, 3. Y 3 es número primo. Sólo se divide con el mismo. Tercia de 3, 1. Por lo tanto voy a formar. 12 se ha formado o se ha descompuesto por 2 a la segunda por 3. Ahí está. 2 veces el 2. Se pone en forma de potencia. 2 a la segunda por 3. Ahora aquí recién busco el máximo común divisor. Aquí voy a buscar el número repetido. Fíjense que el 5 está repetido en dos cantidades, pero no está en la tercera. Fíjense que el 3 está repetido en la cantidad del medio y en la última, pero no está repetido en la primera. Por lo tanto, ni el 3 ni el 5 me sirven. Solamente me sirve el número 2, que está repetido en las tres cantidades. De esos números 2 que están de multiplicación, busco el que tiene el menor exponente. Así dice la ley. Para buscar el MCD, el máximo común divisor, busco elementos repetidos con su menor exponente. En este caso, el menor exponente es el del medio. Entonces, el ejercicio es 2. Y acá viene la ayuda memoria. Esto que hemos avanzado el año pasado. Para hallar el MCD, el máximo común divisor de dos o más cantidades, se buscan divisores en común. ¿Qué significa la palabra común? Repetidos. Se busca elementos repetidos con el menor exponente. Entonces, para afianzar este concepto, vamos a ver otro ejercicio más. Y ahí vamos a hacer que participen otros compañeros. Mucha atención con este concepto. Este concepto, que es chiquitito, pero es más importante para resolver todo ese ejercicio. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tengo. Debo hallar el máximo común divisor de 60, de 36 y de 120. Entonces, aquí voy a poner 60 con su raya, cada uno. 36 con su raya también. Vamos a primero descomponer este. Sí, primero. 60 es número par. Por lo tanto, saco la mitad. La mitad de 60, 30. 30 sigue siendo par. Sigue terminando en cero. Vuelvo a sacar la mitad. Mitad de 30, 15. Aquí ya no puedo sacar mitad. No termina en cero, ni termina en cifra par. Pero si 15 está en la tabla del 3, saco la tercia. Tercia de 15. Estoy en la tabla del 3. 3 por cuánto me da 15? Me da 5. Y 5 es número primo. Solo se divide con el mismo. Quinta de 5, 1. Entonces, acá abajo voy a poner 60 se ha formado. 2 a la segunda por 3 por 5. Siempre no se olviden que una vez que descompongan, tienen que volver en potencia. Cómo se ha formado cuántos números primos ahí. Vámonos al número 36. Vamos a descomponerlo. Y como es número par, porque termina en 6, el número par, saco la mitad. Mitad de 36. Si no pueden mentalmente, lo hacemos como una división a un ladito. Mitad de 36, 18. 18 sigue siendo número par. Sigo sacando la mitad. Mitad de 18. En la tabla del 2, un número que me acerque al 18. No se olviden que estos son divisores. La palabra divisores son divisiones exactas. No me puede sobrar nada. Muy bien. Divisor, la mitad de 18, 9. Ahora ya no puedo sacar la mitad, porque 9 no es par. 9 no termina en 0. Entonces, pero sí, 9 está en la tabla del 3. Entonces, saco la tercia. Estoy dividiendo en 3. Tercia de 9, 3. Y 3 es número primo. El último se divide con el mismo. Tercia de 3, 1. Ahora que ya lo he descompuesto, lo formo acá abajo. 36 se ha descompuesto. 2 a la segunda por 3 a la segunda. Fíjense que hay 2 veces 2 y 2 veces 3. Así se tiene que escribir el ejercicio. 2 a la segunda por 3 a la segunda. Vamos con el último ejercicio. 120. 120. Como termina en 0, saco la mitad, saco la mitad. Y digo, mitad de 120, 60. 60 es número par. Termina en 0. Saco la mitad de 60. Y voy a dar el ejercicio 30. Vuelvo otra vez. 30 es número par. Termina en 0. Saco la mitad de 30. La mitad de 30 me va a dar 15. 15 ya no puedo sacar la mitad. No termina en 0 ni termina en cifra par. Pero sí, 15 está en la tabla del 3. No se olviden que los números que más utilizamos son el 2, 3 y 5. Mitad, tercia, quinta. Mitad, tercia, quinta. Son esos 3 números primos que voy a, siempre voy a trabajar con ellos. Entonces, mitad de 30, 15. Tercia de 15 me va a dar 5. Y 5 es número primo. Se divide con el mismo. Quinta de 5, 1. Por lo tanto, 120 se ha formado. Fíjense, hay 3 veces el 2. Entonces, 2 elevado al cubo por un 3 y por un 5. Una vez que descompuesto, recién, recién aquí, voy a ver qué número se repite en las tres cantidades. Aquí veo que el 5 no se repite en la cantidad del medio. Se repite en la primera y en la última. Pero no se repite en la del medio. Por lo tanto, el 5 lo desecho. Lo desecho. No me sirve. Porque para buscar el máximo común divisor deben ser números repetidos. en las tres cantidades. Y de los repetidos está el 2 y el 3. ¿Sí? El 2 y el 3 están en las tres cantidades. Ahora, de ese 2 y de ese 3, debo buscar el que tiene menor exponente. Aquí tengo dos ejercicios que tienen el mismo exponente. 2 a la segunda. 2 a la segunda y 2 a la tercera, la última. No me sirve la última. Me dicen que 2 con su menor exponente. Por lo tanto, voy a buscar el de menor exponente. Ese. Y el 3 con su menor exponente. No me sirve el 3 del ejercicio del medio. Porque el 3 del ejercicio del medio me dice 3 a la segunda. Quiere decir que hay 2 veces 3. Ese no me sirve. Me sirven los dos, los anteriores. Un solo 3. Y ahora multiplico. 2 a la segunda, 4. 4 por 3. 12. Ese es el máximo común divisor. El máximo común divisor. En esta diapositiva, vamos a hacer ejercicios. Vamos a interactuar con ustedes. Por favor, tengan presente siempre su cuaderno, su lápiz, su borrador. Y vamos a ver, vamos a buscar un número que divida exactamente a 65 y a 104. Entonces, voy a buscar el máximo común divisor. Voy a buscar un número más grande, común, que se repita, que pueda dividir a ambos números y que sea exacto, que sea un divisor exacto. Para eso, entonces, voy a ponerle 65 con su raya y vamos a ir descomponiendo. ¿Por qué saco la quinta y no la mitad? Porque para sacar la mitad necesito que termine en cero o termine en número par, 2, 4, 6, 8. Y no termina ni en cero ni en número par. Por lo tanto, el único número que termina en 5 y de acuerdo a la ley de la divisibilidad, un número que termina en 5 se puede dividir entre 5. Entonces, en el cuadernito, divido 65 entre 5. Vaya dividiendo. 65 dividido entre 5. Muy bien, me va a dar 13. Ahora, si ustedes saben la tabla de los números primos, saben que 13 es número primo. Solo se divide con el mismo. Por lo tanto, acá al lado derecho voy a poner el mismo número. Y se dice 13 de 13, 1. Y ahora voy a escribir abajo. 65 se ha descompuesto por un 5 y por un 13. Así se escribe, 5 por 13. Ya una vez descompuesto este número, paso a descomponer el 104. Escribo entonces el 104. Hago su rayita. Y como termina en número par, 4 es número par, saco la mitad. Ustedes en su cuadernito pueden dividir 104 entre 2. Vayan dividiendo. Que quiere lo hace mental también. Muy bien, 52. Termina en 2. Sigue siendo número par. Quiere decir entonces que puedo seguir sacando la mitad porque termina en número par. Entonces divido 52 entre 2. La mitad de 52. Vamos escribiendo en el cuaderno. 52 entre 2. La mitad de 52. Muy bien, muy bien, muy bien, 26. 26, el 6 es número par. Vuelvo a sacar la mitad porque 6 es número par. Me está dando la facilidad de volver a sacar la mitad. Entonces mitad de 26. Divida 26 entre 2. ¿Correcto? 13. Resulta que 13 es número primo. Solo se divide con el mismo. Entonces 13 de 13. 1. Ahora escribo abajo. 104. Se ha descompuesto como. Formando. Hay 3 veces el 2. Entonces lo formo como potencia. 2 al cubo por 13. Y de ahí, jóvenes, fíjense. En el primer ejercicio no hay un 2. Por lo tanto, el 2 no me sirve. Porque sí que son números repetidos. En el ejercicio de la derecha no hay un 5. Pero sí hay un número que está en las dos cantidades, que es el número 13. Y no tiene ningún exponente. Por lo tanto, ese es el resultado. Máximo común divisor de 65 y 104 es el 13. Con su menor exponente, como ambos son iguales, cualquiera de ellos se escribe. Porque el 13 de la derecha y el 13 de la izquierda son iguales. No tienen exponente ni mayor ni menor. Son iguales. Por lo tanto, coloco uno de ellos. Vamos a ver en esta diapositiva una tarea. Quisiera que ustedes refuercen lo del año pasado y lo que este año más estamos reforzando. En primer lugar, las tablas de multiplicar es importante para que puedan dividir. Segundo, los números primos. Por lo menos, apréndanselos los 20 primeros números primos. Que son los más importantes, pues los más comunes. No que sean importantes, sino que más se repiten en los ejercicios. Entonces, les dejo ahorita como tarea. Primero, van a copiar en su cuadernito este tema. Van a hacer los ejercicios. Si pueden hacerlo solos, no copien de la diapositiva. Vayan haciendo solos. Obedezcan las reglas matemáticas, las reglas de la divisibilidad, las reglas de los números primos. Y les dejo que hagas estos ejercicios en tu cuaderno. Descomponiendo y buscando el máximo común divisor, el MCD. Pasa tu texto a la página 88. Vas al ejercicio 1 y resuélves los incisos A, B y C. Solamente resuelves esos tres incisos. Luego te vas a la página 89 y resuelves los problemas de máximo común divisor. Son problemas del MCD, de máximo común divisor. Resuelve los cinco problemas que están en esa página. Bien, jóvenes. Cuídense. Resuelvan estos ejercicios. Los hemos visto el año pasado. No es más que traer a la memoria y reforzar, y reforzar, reforzar. Hacer ejercicios. La tabla de multiplicar es importante. Y también el cuadro de números primos es importante para la resolución de los ejercicios. Muy bien, jóvenes. Hasta en otra oportunidad. Nos vemos la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.